Buenas noches con todos, señores académicos, señores ministros, señora decana del Colegio Médico del Perú. En primer lugar, yo deseo agradecerles a la Junta Directiva de nuestra academia por permitirme coordinar este simposio, el cual es sumamente importante y quiero agradecer la colaboración de cuatro de nuestros ex ministros de salud, el doctor Eduardo Pretel, el doctor Luis Solari, el doctor Fernando Carbone y el doctor Óscar Ugarte, quienes ni bien contacté con ellos, inmediatamente estuvieron a disposición de la academia para discutir el tema de hoy. Mi agradecimiento personal e institucional a ustedes, señores ex ministros. El tema de hoy sobre política de medicamentos, sobre lo cual voy a hacer una pequeña introducción para que nos sirva de base para el desarrollo de las ponencias de nuestros invitados del día de hoy, se basa en un documento que fue realizado hace varios años atrás por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana Sanitaria para que todos los países en el mundo tuvieran una base racional de cómo hacer sus políticas de medicamentos propias. Eso está publicado y los objetivos de acuerdo a la OPS OMS, básicamente es el de fortalecer los sistemas de salud para disponer en forma continua y oportuna de los recursos estratégicos, facilitando el acceso universal de medicamentos esenciales y productos estratégicos a la población. Además de esto es garantizar la seguridad, eficacia y calidad de todos estos fármacos con una alta vigilancia sanitaria. Asimismo, generar un uso apropiado de los medicamentos y recursos estratégicos en salud, donde los médicos prescriptores somos muy importantes en el cumplimiento de este tipo de política y evaluar políticas, tendencias, estrategias nacionales e internacionales y desarrollar a nivel científico y tecnológico a los profesionales tanto en los sistemas de salud. Estos son los objetivos, los cuatro principales sobre los cuales se tiene que basar los ejes principales de la política, que es el acceso a los medicamentos, la regulación y calidad, el uso racional y la investigación y desarrollo. Ustedes pueden entrar a la página de la OEPS y pueden obtener toda esta información. En relación a los accesos, del acceso a los medicamentos, tenemos las estrategias de medicamentos esenciales, de medicamentos genéricos, los cuales deben ser eficaces y transparentes, la disponibilidad de medicamentos, una competencia y un adecuado manejo de los precios, un financiamiento con una transferencia y vigilancia del mercado, mejorando la gestión sanitaria y un mecanismo de protección a la salud pública. Desde el punto de vista de la regulación y calidad, se necesitan tener regulaciones, se necesitan también entidades reguladoras que sean fuertes, que haya una alta vigilancia sanitaria en el país, buenas prácticas en todo el proceso, no solamente en producción, sino en comercialización y en el uso de medicamentos, un adecuado control de calidad, una vigilancia de la promoción y publicidad de los fármacos y el combate al comercio ilegal de medicamentos, que es una lacra en nuestro país. Desde el punto de vista del uso racional, hay que tener una selección apropiada de productos y medicamentos que realmente sean estratégicos en salud. Hay que promover el uso racional del medicamento para disminuir, en el caso de los antibióticos, la resistencia bacteriana, desarrollar buenas prácticas en los diversos profesionales de la salud, quienes somos los generadores de las recetas, un adecuado acceso a la información, fármaco y tecno, vigilancia, estudios sobre el uso de fármacos en nuestros países, muchos de los fármacos tienen estudios internacionales, pero las condiciones de los pacientes o de las personas en el país pueden ser algo diferente en su comportamiento farmacocinético y farmacodinámico, por lo tanto es importante siempre que exista investigación en el país. Y hay que tener pues estudios de perfil farmacéutico nacional, educando también a los profesionales de salud y a la comunidad. Finalmente, investigación y desarrollo es algo muy importante, hay que evaluar las políticas y tendencias y estrategia de medicamentos en sectores estratégicos, hay que darle uso y protección de medicamentos y recursos estratégicos en salud, fortalecer la entidad responsable de evaluación y autorización de ensayos, no como una forma de trabar, sino como una forma de facilitar lo más adecuado para el país y evaluar constantemente las tecnologías secundarias. Estos son los puntos de base sobre el cual vamos a poder desarrollar con la participación de nuestros conferencistas invitados esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pene. A continuación, invito al doctor Carbone a hacer su presentación.